El alemán Gutenberg Hagens incluye en sus exposiciones Cadáveres Humanos Momificados. La artista Marina Abramovic fue víctima en un performance suyo en el que los espectadores podían utilizar cualquier herramienta de tortura sobre su cuerpo. La artista Orlan ejecuta toda una puesta en escena de operación quirúrgica sobre su rostro para encarnar todos los prototipos de belleza. Y en Colombia, Pierre Pinocelli se amputó un dedo frente a los espectadores y con su sangre escribió la sigla FARC. Pero, ¿qué es lo que hay detrás del cuerpo en la cultura postmoderna? Para ti, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es la estructura donde se mueve el alma. Lo más valioso que hay. Es un lienzo, es un lienzo para trabajar. El exterior, todo lo que lo conforma el ser humano. Lo que le hace a dar a uno. Es como tu morada. Tu casa, tu yo, tu todo. Sagrado, fundamental. El cuerpo es un templo de la persona, salud, energía, disposición. Para mí, el cuerpo es eso. Está tranquilo, está en paz, está bien alimentado y poder ser útil. Este es el cuerpo. Vive la vida. Bueno, cuéntame qué tipo de intervención estás haciendo sobre el cuerpo. Bueno, básicamente trabajo lo que es la parte de tatuaje, el tatuaje artístico. También trabajo el tatuaje en la parte de belleza, que es el maquillaje permanente. También trabajamos lo que son las perforaciones, colocar accesorios en el cuerpo. Y unas tendencias nuevas que son los implantes. Son joyas que van debajo de la piel. Se ven como en relieve. Y también trabajamos las modificaciones corporales, que son la bifurcación de lengua, las orejas en punta y también en las partes de los genitales. ¿Crees que las personas se tatúan, se perforan e intervienen en sus cuerpos para ser bellas o esto obedece a otro tipo de tendencia o a otro tipo de deseo? Bueno, básicamente la gente se tatúa y se perfora partiendo del punto de que el tatuaje y las perforaciones son una nueva tendencia para nosotros. Lo estamos manejando como tendencias nuevas, al igual que las modificaciones y las perforaciones. Entonces yo pienso que obedece al manejo de este tipo de nuevas tendencias, en la búsqueda de cosas diferentes y extremas para el cuerpo. En su maestría en Antropología de la Universidad Nacional, Carolina Romero aborda el significado del tatuaje en la cultura bogotana. Sus interlocutores son jóvenes dedicados a esta difundida práctica de intervenir el cuerpo. Carolina, ¿para ti qué es el cuerpo? Para mí el cuerpo va más allá de la carne. Para mí el cuerpo es el medio por el cual yo construyo mi subjetividad. ¿En qué consiste tu investigación? Mi investigación es mi proyecto de tesis de la maestría y es principalmente indagar sobre el mundo de los tatuadores, cómo legitiman su práctica y su saber de tatuaje o de hacer tatuajes en otros cuerpos. También quiero indagar sobre los sentidos y significados que construyen los tatuadores y tatuadoras alrededor de su práctica y cómo la incorporan a sí mismos sobre sus propios cuerpos. Es precisamente el cuerpo como ese campo de experimentación, campo de modificación y un campo de posibilidades que nos da en la lógica contemporánea otros retos para los análisis sociales en percibir el cuerpo como no fijo, sino un cuerpo móvil que se está constantemente reformando, remodificando. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.